Hola chicos y chicas Hoy día voy a hacer Bueno, una petición que me pidió Una amiguita En este caso, ella es Rebe Canal Voy a utilizar el blanco y rosita Ok Ella me pidió que si le podría hacer un video De como hago una rosa Bueno Yo no soy profesional Lo hago a mi manera Y espero te ayude Voy a utilizar el pincel número Dos Bueno, comencemos Y vamos a ver como nos va Yo en este caso tengo una uña preparada Chicas Y les digo que tengo una uña preparada Porque tengo ya formada La almendrita y todo Y bueno Vamos rápido con el video Tenemos dos colores Pero para que se nos vea El matiz arriba Entonces yo voy a agarrar primero Bien mojado mi pincel Voy a agarrar El acrílico blanco Así Y mojo una nada En el rosita Ese es para que le dé Al final de los pétalos Este color Ahora lo que yo voy a hacer Voy a hacerlo un poco Vamos a ver Como sale este diseño Ok Ya mi uña está curado con finish gel Yo lo que voy a hacer ahorita Ya la perla se está auto nivelando Este acrílico blanco que yo tengo Es un poco de secado rápido Lo que hago es poner la perla y abro Acá los laditos Ok Lo que vamos a hacer ahora Antes que se me seque Voy a aplastarlo Suavemente Así Primero es en el centro Y llevo Y lo presiono a los laditos suavemente Sin aplastarlo demasiado Para que no se me pierda mi pétalo Ok Como ven este acrílico Es un poco De secado rápido Por eso es que Tengo que Hacerlo un poco más rápido Ahora les digo chicas Si el video Sale un poquito largo Esto va a ser para Mis amiguitas Que me ha pedido Pues Rebe Canal Y no es la flor Que yo le había dicho a Roy Pero después voy a hacer un video Y ella ya sabe de que Teniendo ahí la perlita Bueno Vamos a agarrar El pincel de nuevo Mojamos Y vamos a agarrar Otra perla Voy a sumergir En la rosadita Y así nos va a quedar Vamos a meter Esta perlita La vamos a colocar Aquí en este lado Ok Ahí se está auto nivelando Si tú sabes Ahora que viene el clima Del frío Si tú sabes Que pues La perla Está muy húmeda Todavía tenla En el pincel Ok Porque si tú la pones acá Se te va a abrir Expander todo el acrílico Ahora lo que ya abrimos acá El Cortamos el esto Vamos a ir Empujando suavemente Y jalando una nada Hacia acá Y vamos a ir presionando Y vamos a ir presionando los lados Suavemente No es aplastarlo Del todo el pétalo Porque si no se nos vería Unos pétalos todos No sé A mí no me gusta así Ok Esta es la manera Que yo lo hago Y es la manera Que yo te estoy diciendo Si tú ves que está Uno así más largo Eso no te preocupes Porque vamos a llenar Más pétalos Ok Bueno Vamos a agarrar De nuevo otra perla El pincel Un poco bien mojado Y vamos a sumergir En el rosita Ya así Si está muy húmedo Como te digo Lo tienes todavía En el pincel Y vamos a colocar La perlita En el centro Como sabemos Que los pétalos De acá Vamos a hacer Pétalos A los ambos lados Como esta uñita Que se me sale Yo la voy a agarrar así Entonces Hacemos el mismo procedimiento Cortamos en el centro Aquí Con la puntita Suavemente No es cortar De frente No Suavemente Abrir a las áreas Y vamos a A presionar Suavemente Jalando Suavemente Hacia arriba Sin pegarlo A ambos pétalos Y ahí Abriendo Y llevando Suavemente Nada más Este pétalo Salió un poco chico Pero está bien Porque los de acá abajo Están grandes Entonces Vamos a levantar Suavemente Empujando así Y levantamos Nada más No levantamos mucho Porque no es un 3D Muy levantado Mojamos de nuevo El pincel Y Bueno Mojamos de nuevo Se me cayó La perla Y vamos a sumergir En el rosita Y esto también Lo vamos a colocar En el centro Tú con más paciencia En tu uña Date el tiempo Hazlo suavemente Delicadamente Y acá Vamos a abrir De nuevo Como te digo Siempre se va a abrir así Para poder abrir los pétalos Y llevar a ambos lados Como mi acrílico Todavía está un poco húmedo Yo lo jalo así Mira Suavecito Nada más Hacia arriba No aplastándolo Porque si no Se pierde mi pétalo Ya de una vez Hecho esto Lo levanto un poquito Y voy llevando A los lados Suavemente Es como peinarlo Suavemente Nada más Ahora Continuamos agarrando Otra perlita Y vamos a sumergir Tú lo puedes acabar ahí Si quieres Pero vamos a ver Voy a poner esta perla En el centro Pero yo A la medida que vayas Agarrando perlas Las primeras son Más grandes Vas disminuyendo Las perlas Porque no queremos Tapar los pétalos Ahora acá Hacemos lo mismo Cortar en el centro Y presionar suavemente Hacia arriba Mira como se ve Presionar hacia arriba Suavecito No más Y el mismo acrílico Se va a levantar Suavemente Y acá Si no presionar Del todo Porque Si no se vaya a juntar Con el otro pétalo De abajo Ok Es suavemente No es presionar A la fuerza Porque pierdes El pétalo Y levantamos Suavemente Aquí Nada más Ok Ahora si Vamos a hacer De nuevo Otra perla Y esta sería Para culminar Los pétalos Y vamos a hacer El capullito Del medio Después de esta De nuevo